el congreso de la república continúa en la mira por los excesivos gastos que se realiza para los almuerzos equipos telefónicos y otros materiales que necesita cada legislador pero con el dinero de todos los peruanos en la última semana se puso al descubierto los montos que pagan por cada contrato sin embargo algunos parlamentarios dicen desconocer desde las alfombras hasta alquiler de un establecimiento para ser utilizado como cochera una iniciativa que no sería cuestionada si estuviera cubierta por cada padre de la patria no obstante no es el caso antes de ello algunos parlamentarios se pronunciaron sobre los últimos gastos que se ha revelado por dos dominicales el primero fue el presidente de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república josé luna galvez quien indicó que no sólo se ha evidenciado en el parlamento sino también en las empresas públicas luna también rechazó esos montos y resaltó haber renunciado a su sueldo desde que ingresó a la política además recordó los contratos por consultorías o servicios que se conocieron en los últimos días en el ministerio de educación por otro lado el parlamentario jorge montoya de la bancada de renovación popular dijo que desconocen de los gastos del congreso sin embargo pidió que se investigue las presuntas irregularidades no se ha descartado una eventual censura a la mesa directiva del congreso ante los hechos no obstante el tercer vicepresidente alejandro muñante afirmó que no habría fundamentos por lo que se mostró en contra de esa posibilidad además aseguró que la mesa directiva sólo toma decisiones de los asuntos generales pero sobre los temas de contratos licitación o de las compras los realizan funcionarios hace una semana se conoció que el almuerzo de los congresistas cambió por un buffet equivalente a 80 soles por cada uno de acuerdo con las declaraciones del presidente de la mesa directiva estos se otorgaban cuando se realizaba pleno hasta pasada las 22 horas el 26 de febrero panorama reveló que se gastó 2.5 millones en la adquisición de alfombras televisores led y estacionamientos privados es así como esa se suma todos los gastos que son cubiertos con el dinero de todos los peruanos asimismo el presidente jose williams mencionó que la contraloría general procederá a investigar esto fue lo que informaron para cada día enterarte de las noticias más relevantes del perú te invitamos a que te suscribas a este canal y también que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el perú también recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también recuerda darle like a este vídeo para así estar apoyando este canal